Las nacientes, los ríos y quebradas son las venas de la tierra. Por ellas fluye el agua que alimenta los bosques, los paisajes productivos, las fincas, el ganado, los cultivos y a todas las personas que habitan sus alrededores. Los bosques que bordean los ríos y quebradas se les conocen como bosques ribereños y su bienestar está totalmente ligado al bienestar de los cuerpos de agua y al bienestar de las comunidades. Por ello, nuestra legislación nacional, por medio de la ley forestal, indica que los bosques ribereños deben protegerse. La tala de árboles es completamente prohibida en esta área de protección. En esta oportunidad queremos referirnos a las áreas de protección que tutela la ley forestal y la normativa ambiental. Importante indicar que las áreas de protección de ríos, de quebradas, de nacientes, de áreas de recarga acuífera, son terrenos que son parte de la propiedad de cada uno de los propietarios, tanto rurales como urbanos. En este caso, la ley forestal lo que hace es tutelar ese régimen especial para poder darles un nivel de protección a través de distancias que se miden horizontalmente para poder determinar cuál es la distancia hacia una naciente, hacia una quebrada, hacia un río. Es muy importante, y en esto sí quiero ser enfático, de que cada productor, desde cada propietario debe cuidar sus áreas de protección. ¿Por qué es importante? Porque no sólo para lo que es el disfrute de su recurso hídrico, sino también sabemos que cada vez que hacemos una invasión a las áreas de protección, una tala o una destrucción a ese recurso natural, también estamos impactando directamente el uso y el consumo de esa agua a aguas abajo y, por supuesto, al ecosistema natural, que es un deterioro fuertísimo que se está dando a nivel, en estos casos, del ambiente. La delimitación oficial de estas áreas de protección es una tarea que le compete al Instituto de Vivienda y Urbanismo, INBU. Sin embargo, es sano y prudente que los y las propietarias de terrenos de uso agropecuario hagan un ejercicio básico para conocer hasta dónde pueden sembrar cultivos o pastos. Con ello, pueden evitar riesgos ocasionados por crecidas de los ríos, deslizamientos innecesarios y, por supuesto, denuncias por invasión a estas áreas. Las áreas de protección de los ríos y quebradas varían en tamaño. Pueden ser de 10 metros de ancho a cada lado del río en zonas urbanas, 15 metros en zonas rurales con pendientes por debajo del 40%, o 50 metros en zonas rurales en terrenos quebrados con pendientes mayores al 40%. Esta distancia se mide de forma perpendicular y horizontal a partir del borde del río en época lluviosa. En el caso de las nacientes, éstas se protegen en un radio de 100 metros, pero cuando esta naciente es captada para su utilización como fuente de agua potable, el radio debe ser de 200 metros. Es importante indicarles a todos que lo que es la función esencial y los servicios, en este caso ecosistémicos, que dan esas áreas de protección son muy importantes para nivel de conservación del suelo, para nivel de conservación de la misma biodiversidad y del entorno. Recordemos, por ejemplo, en tiempos de lluvias fuertes, de huracanes y otro tipo de fenómenos naturales a partir de lo que son los fenómenos de cambio climático y variabilidad climática, estas áreas de protección van a llegar a fortalecer y a proteger su mismo entorno de finca, evitando la erosión, la sedimentación y otros factores que lo que llegan es a perjudicar su unidad productiva. Cuando las áreas de protección han sido invadidas, es importante permitir su regeneración o incluso reforestarlas con especies propias de la región. Para ello, le invitamos a acercarse a las organizaciones comunales o ambientalistas de su región o a las oficinas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.